En Ekeco, la figura de los deseos. Casas, billetes, maletas, autos y más. Todo se puede cumplir. En la feria de la Alacita. Entre sueños y miniaturas. Entre sueños y miniaturas. Estamos con nuestra unidad móvil, justamente en el lugar donde los comerciantes ya se encuentran vendiendo sus diferentes productos, sus artesanías. Víctor Hugo Rojas está en el lugar, pero también en pantalla dividida estamos viendo lo que sucede en pleno centro. Donde, por cierto, ha participado el presidente del estado hace algunos minutos. Tucho, vamos contigo. María, en el corazón mismo de la feria de la Alacita en el Parque Urbano Central, estamos con el maestro Daniel, quien con toda devoción y compartiendo también los deseos de los ciudadanos, va a iniciar a sahumar todo esto que se ha comprado en miniaturas. Realmente hay una emoción muy grande, una energía tan fuerte que se siente aquí, que quien comparte estas creencias desea también el bien para el otro. Yo ya estoy viendo una casa, estoy viendo unas licencias de conducir, dólares, unos títulos profesionales. Todos estos van a ser sahumados por el maestro Daniel y es parte de esta creencia y también de esta cultura que tenemos con la feria de la Alacita. Es una alegría que se está viviendo y se ha soltado desde el mediodía de hoy. Y hemos visto también la gastronomía que no puede faltar, ¿no? Y las creencias de la gente, con mucha fe, reciben estas miniaturas. Una casa, un terreno, lo que desea de corazón, dice que se cumple en un año aproximadamente, ¿no? Hay gran movimiento a esta hora, pero también en otro punto, Gerardo. Por supuesto, pleno centro de la ciudad de La Paz, Plaza Murillo, donde además las autoridades nacionales están participando. Cristian Tejerina está en el lugar. Vamos a ir mostrando poco a poco lo que sucede en Plaza Murillo, donde se arma una especie de mini feria de la Alacita. Estuve dando una vuelta hace un momento por ahí. Hay de todo, Bania. Se encuentra todo lo mismo que en el parque urbano, solo que menos cantidad, ¿no? Es cierto, es cierto. Además, la presencia de las autoridades. Hace algunos minutos, el presidente del Estado estuvo repartiendo billetes, billetes bolivianos, también en miniatura, para que a la gente le vaya bien y reciba más platita. La ministra de la presidencia también estuvo en el lugar, bailando, celebrando la fiesta de la miniatura. Y ahora sí, vamos a Plaza Murillo. La viceministra de comunicación está precisamente en ese lugar. Escuchemos lo que dice. ...deseos, y eso es lo que nos comentaban acá. Y además, lo hacemos en miniatura, para que esperamos que nuestro efecto de la abundancia, pues, nos pueda otorgar también. Así que también estamos compartiendo estas tradiciones, ¿no? Todos los ministros prácticamente están acá, ¿no? Sí, estamos en gabinete, hemos terminado, así que hemos podido bajar, y bueno, ha sido una experiencia linda, y vamos a darnos una vuelta todavía. Cuénteme, ¿qué se encontró, ministra? Recibo, para dar una vuelta, sí me han regalado varias cositas, los periódiquitos que, bueno, una tradición de la paz, así que vamos a seguir con ellos. Invite a todos los bolivianos para que puedan asistir a esta feria de las autoridades. Mira, es que es nacional, ya la esperamos, los paseos la esperamos, y vamos a recibir a todo el país para que puedan asistir todavía, y podamos compartir, y ver todo lo que nos proponen, porque es parte de nuestra empresa también, de todas las personas que están trabajando, nuestros artesanos, nuestros productores, así que estamos felices por ello. Muchísimas gracias, hemos tenido la palabra de la ministra, y definitivamente, pues es una fiesta a lo que significa esta hora del mediodía. Gran cantidad de gente a lo que significa la Plaza Murillo, y si me puedes mostrar, por favor, casi es imposible pasar. Ya es prácticamente más de las doce, y hasta ahora mucha gente está empezando a challar su movilidad, lo que ha comprado la casita, dinerito, su terrenito, sus cositas para el hoguer, para el hogar. Todo, todo listo para vivir lo que significa la Feria de las Salacitas. Qué lindo, qué lindo, Cristian, y es prácticamente toda la ciudad, de todas las plazas, donde existe un templo, Bania es lo que decían, se arma una pequeña Feria de la Alacita, y nosotros estamos mostrando precisamente desde diferentes puntos, cómo la paz vive esta Feria. Pantalla triple, hace un momento le reflejábamos todo el trabajo, también la labor periodística, en diferentes puntos, con nuestras unidades móviles, ahí está, también lo que sucede en pleno centro. Pero vamos ahora al lugar de la tradicional, a la cita en La Paz, donde hay cientos de comerciantes. Hemos sido invitados por la Alcaldía de La Paz y por el propio alcalde, Denise Quiroga, nuestra compañera está en el lugar. Denise, ¿qué tal estás pasando? Y así concluyó a la inauguración, nos encontramos con el alcalde, Iván Arias, para conocer mayores detalles sobre esta Feria de la Amundancia. Alcalde, emocionadísimos con esta Feria. ¿Qué significa esta Feria? Y ayer hemos devuelto lo que nos... Es impresionante la cantidad de dinero, es alfombrado. Bueno, ahora hay que pedir para este año. Y yo he pedido mucha salud, mucha fortaleza y mucho amor para nuestra ciudad, para mí y para la ciudad también. ¿Ha comprado algo en especial para usted o para la ciudad? Yo he comprado para mi salud. Sin salud no puedes hacer nada. Y para la ciudad, mucho perdón, reconciliación, nos demos la mano, miremos adelante, vienen tiempos difíciles y no queda otra. Esta fiesta, usted sabe, nació producto del odio, de la bronca. La paz fue cercada durante 109 días. Y de ahí nació, apareció el ejeco que salvó a muchas vidas y se instauró. Y de ahí nace también nuestro plato paseño. Tan delicioso y riquísimo que lo vamos a degustar. Alcalde, ¿cuántos expositores tenemos, Ardenzano? ¿Se han hecho mejoras para esta fiesta? Bueno, yo creo que hemos hecho mejoras esta vez. Hemos habilitado el playón. El año pasado, ¿se acuerda que la feria estaba acá en la avenida Ágreda? Ya no, ahora está toda la feria. Hemos invertido 5 millones en reparar la bóveda y los feriados están muy contentos. Así que, a festejar, a pedir a Dios, al ejeco, que nos dé mucha fortaleza. A usted seguramente una guaguita, al otro seguramente una esposa, al otro seguramente un título, un trabajo. Y los más ambiciosos están pidiendo, se están comprando lingotes. Que sea de corazón, que viva la feria. Que viva la feria, que viva la paz, que viva el amor. Eso, que viva. Bueno, y así el alcalde también está realizando diferentes actividades. Recordemos que ahora vamos a pasar al almuerzo, donde se va a degustar el tradicional plato paseño, con la presencia de autoridades. Han estado los embajadores y la gente que se ha dado cita después de que se ha armado este palco con música, con mucha alegría. Pero esta es una feria de la fe. Eso es lo que se siente, la energía. La gente que no se conoce, igual se paga dinero, compra, se da un abrazo, se da regalos. Porque eso se trata también de la unión que hay entre los paseños y los bolivianos. Que viva la feria 2024, la feria de la abundancia, a la cita. Y la abundancia para la paz también es lo que pide el alcalde. Una gallinita, un gallito, tal vez muchas personas también que están deseando en este momento. Así comienza la feria, la fiesta de la Alacita 2024. Y vamos a mostrarles la magnitud de lo que significa esta feria para la ciudad de La Paz. Imágenes aéreas de Parque Urbano. Ahí está la gente comenzando ya a llegar a realizar el recorrido. Miren, miren qué grande, qué cantidad de personas. Estamos en las avenidas... En el centro, exactamente. Centro, centro paseño en este caso. Avenida Camacho. Enseguida les vamos a mostrar imágenes encima, precisamente de Parque Urbano. Ahí está la Camacho. ¿Cuántas comerciantes? En la Murillo también veíamos mucha gente. Y ahí está, estamos empezando a mostrarles lo que sucede en Parque Urbano. Inicialmente era en la avenida Bolívar. Sí. La feria, tengo entendido. Y después se va extendiendo. ¿A qué otras avenidas, Bania? A La Camacho, por ejemplo. Muy cerca de la Plaza Morillo. Este es el Parque Urbano Central. Ex Parque de los Monos. Tú puedes ver la cantidad de comerciantes que hay, gracias a nuestro dron, también, que le estamos reflejando estas imágenes. Y la cantidad de personas que han visitado esta feria. Pero tú lo decías bien, Gerardo. Esta feria se ha ido extendiendo, y no solo en La Paz, sino a nivel nacional, incluso internacional. Sí, sí, es algo que llama la atención, porque, por ejemplo, en Cochabamba, de donde vengo, ya se instauró también que hoy, al mediodía, un grupo de comerciantes paseñas realizan esta actividad, este ritual. En la plazuela San Antonio, también hay otras plazuelas pequeñitas que empiezan a reunir gente. Y así, poco a poco, va creciendo. Hoy, La Paz, prácticamente, el centro, principalmente, se ha paralizado por todo lo que estamos viendo. Y enseguida vamos a mostrarles otras vías, otros lugares, otra manera de ver la Feria de la Lacinta, este 24 de enero. Y a propósito de esta feria, de la miniatura, de esta fiesta, estamos con Cristian Tejerina, porque continúa la tradición, Cristian, esto en pleno centro paseño. Claro que sí, María, definitivamente, acompaña la suerte, dicen, es año par, está acompañando el clima. Y a esta hora del mediodía, pues, estos carteles vas a encontrarse, Chaya con Agua Buendita del Tata Santiago. Y así ya la gente, prácticamente, como tú puedes observar, van haciendo la bendición. Se ha comprado casita, se ha comprado, ¿qué te digo?, autito. Señora, ¿qué es lo que se ha comprado usted para gustar? Buenas tardes, me he comprado una vagoneta. Una vagonetita, a ver, muéntenme, se va a hacer callar por acá, si me ayudas, por favor, una linda vagoneta. Salud, dinero, ¿no? Sí, salud, dinero, para que no falten las cosas en la casa, las verduras, todo el año. Es una creencia, una fe que tenemos al equipo, a la fiesta, a la cita. ¿Qué te dicen? Perfecto. Estrella, Arganonia. Camila. Aquí la gente llega hasta la Plaza Murillo para disfrutar, justamente, y definitivamente, pues, hay que tener fe. Como te decía, es año del dragón, perdón, es año par y definitivamente, pues, así la gente prácticamente todavía va llegando hasta diferentes puntos de la ciudad para poder, posteriormente, hacer su chaya, hacer una comidita, disfrutar con la familia, contar dinerito y ver el sueño que posiblemente al año se pueda cumplir. A propósito de la platita, Cristian, a ver, la gente está contando más billetes bolivianos, dólares, ¿qué has podido ver, por favor? Los yuanes me dicen que también hay en las alacitas. Bueno, ahí está nuestro querido Cristian, que también está aprovechando para hacerse sahumar y también contar sus billetitos. Y así se vive esta fiesta de la miniatura en pleno centro. Y la seguridad es muy importante y por eso la policía ha desplazado mil efectivos policiales, tanto en el Alto como en la Ciudad de La Paz, para evitar hechos de inseguridad en estos puntos de ferias zonales de alacitas. En el centro de la Ciudad de La Paz tenemos tres lugares principales, que son el Parque Urbano Central, la Plaza Murillo y la Plaza de San Francisco, independientemente que en cada zona existe una feria de alacita particularmente. Aquí en el Parque Urbano Central vamos a tener un corte de vías a partir de las 10 y media de la mañana, en coordinación con la Alcaldía también. Por ejemplo, la Avenida del Ejército va a estar acordada desde la Avenida Zapata hasta la Juan Manuel Loza. La Avenida del Poeta va a estar cortada desde la Avenida del Ejército hasta la Rotonda del Teleférico y también, obviamente, la Wenceslao Argandoña, que es donde se lleva adelante la feria como tal. La Avenida del Ejército va a tener también el corte de la Juan Manuel Loza, como decía anteriormente, y la Avenida Simón Bolívar va a ser cortada desde la Bueno hasta la Pasarela. A ver, yo me di una vueltita por Plaza Murillo antes del noticiero, me quedé sorprendido porque me dijeron que la ciudad se paraliza, en todo lugar donde hay una plaza hay una iglesia, hay una feria de alacita, y así lo comprobé. Qué cantidad de gente y de comerciantes. Y bueno, la gente que está acostumbrada justamente y que además tenía una hora de tolerancia, por lo menos aquí en La Paz, para poder ir a hacer bendecir, sahumar también. Exacto, si alguien ha encontrado mi credencial, por favor, voy a estar esperando acá, había mucha gente, y ¿sabes qué es lo bueno? Había todo, todo lo que encuentras en Parque Urbano, habían puestos de comida, habían puestos para la bendición, para el sahumerio, había también quienes te vendían los billetitos, los autitos, las casitas, había todo, absolutamente todo. ¿Y qué te compraste? Unos billetitos. Billetes, ¿quieres plato? Y la caserita me regaló una casita chiquitita. Pero dicen que los billetes es para que pagas tus deudas, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Eso es lo que no terminé de entender. He visto a gente regalando billetitos. Para pagar las deudas. ¿O se tengo que regalar esos billetitos? Sí, así es. No tienes que ser tacaño para pagar tus deudas. ¿Y qué devuelvo al año? No, no lo sé. Porque al año también se tiene que devolver, ¿no? Creo que sí. Pero ¿qué te parece si vamos a ver y conocer un poquito de estas tradiciones? Veamos, adelante. 24 de enero, Feria de la La Cita. En la ciudad de La Paz, todo se paraliza. Y si usted no puede llegar al parque urbano, no se preocupe, porque en Plaza Murillo se arma una mini Feria de la La Cita. Y vamos a conocerla. ¿Qué es esto que usted busca? ¿Este como furgoncito? Sí, ese me gusta. ¿Y por qué no se anima? Porque ese está más caro que este. Dice que este es plástico y este es metal. ¿Y usted quiere un auto de plástico o de metal? No, no quiero de plástico. ¿Cuál es el auto que más compra la gente? Los metálicos. ¿Y algún modelo específico? Mi Toyota. Un saludito para la señorita Bania, para el joven Paul, para el Richard, para la Laurita, más un cariño. Chao, casé. Chao, chao. Un pequeño recorrido, ya han visto que hay de todo en Plaza Murillo, en la Feria de la Cita. Hoy 24 al mediodía. Se quedan hasta las 2 de la tarde y después vuelven a sus actividades normales. Esa es la cultura paseña, la cultura boliviana, la más hermosa del planeta. La pasaste muy bien. Es una parte, porque hemos hablado con más comerciantes y vamos a mostrar en otro momento. Bueno, y en esa parte perdiste el credencial. Hay que buscar. Bueno, vamos a ver lo que está sucediendo en este momento, también en la Feria de la La Cita. Aprovechando que hay mucha gente, queremos también impartir la campaña Abre los Ojos, para prevenir la violencia. Estamos con Víctor Hugo Rojas desde el lugar, entre tanto que estamos observando las imágenes aéreas de nuestro dron. Junto a esta campaña, estamos con Víctor Hugo Rojas. Adelante. Vania, te voy a decir que se tiene un stand de Abre los Ojos, nuestra estrategia de lucha contra la violencia. Y lo que estamos viendo es a una flamante pareja que se está comprometiendo a mantener los votos de respeto. ¿Qué es lo que se necesita? Respeto, una palabra tan linda, y que cuando la ejercemos, pues las cosas se ponen más armoniosas. En pareja, en la familia, con los amigos, en la sociedad, en todo lo que uno va a desarrollar. Y ahí está. En segundo año consecutivo, el segundo año consecutivo, tenemos esta campaña de Abre los Ojos. Evelina, es una alegría ver a las parejas. Así es, Tucho. Estamos acá muy contentos de casar a las parejas, sobre todo comprometerlas a una vida libre de violencia. Y estamos con los jóvenes voluntarios por segundo año consecutivo en esta iniciativa de la campaña Abre los Ojos. ¿Cuántas parejas se han vuelto a comprometer al respecto? En este momento estamos con más de 30 parejas. Seguramente que van a llegar más porque acabamos de iniciar un certificado que va a permitir que las parejas respeten sus espacios finales, laborales y familiares. Y aquí una de las parejas que ya se ha casado. Y les entregamos también la ruta crítica de denuncia por terminar esta campaña. Muy bien. Bueno, ahí está la campaña Abre los Ojos también. Estamos realizando esta labor de prevención, de lucha contra la violencia. Todas las parejas que se acercan y a la población. Es bueno aprovechar estos espacios, Gerardo. Por supuesto. Y un espacio que está siendo muy visitado por la gente desde el mediodía es el parque urbano donde está nuestra querida Denise y el Grinch Equeco. A ver, el Grinch Equeco de la Fortuna es su título completo. Adelante, Denise. A ver. Es verde, dicen, por los dólares, ¿no? Es verde por los dólares, sí. Ojalá, pues, que por lo menos nos traiga buena suerte, tanto que nos hace renegar. Bueno, esperemos, esperemos, pero estuvo haciendo de las suyas desde muy temprano en el parque de Alacitas, parque urbano, en este caso, Pérez de Alacitas. Dice que va a visitar todos los puestos de las caseritas, va a sacarse fotos con ellas, lo estuvieron solicitando. A ver, ahora sí vamos a escucharlos. Y ahí está, ahí lo vemos precisamente. Haciendo de las suyas. Bueno, es que la gente también se acerca mucho. ¡Para bien, un señor! Quieren los billetitos también, toda la suerte que les pueda dar el Grinch. Bueno, y nuestra querida Denise también, que desde muy tempranito invitada, especial en esta inauguración. Especial. El cariño de la gente es impresionante. A Denise, al Grinch, a nuestros compañeros. A ver, ahora sí creo que tenemos el contacto. Adelante. Él le vive de su azúcar, su dorado, mucho para el requeco, su chulo, su pantalón. Esto le falta, esto le faltan los dólares. Eso le falta. Lleguen, llegan. Ver, cumplen. ¡Adiós bien! Mira estas imágenes aéreas que le estamos reflejando también en este momento del movimiento que se registra en el Parque Urbano Central, lugar donde hay gran concentración de comerciantes, la gente que vende la comida, un platito paseño, un chairo, por supuesto, ¿no? Uy, qué rico. Y enseguida vamos a ir nuevamente con nuestros compañeros. Estamos viviendo la Feria de la Alacita 2024. Vamos a hacer una pausa, Bani, amigos, y volvemos enseguida. A ver, a ver, una oportunidad más al Grinch. Espera, mami, espera, ahorita te voy a pagar. No te voy a pagar. ¡Tenemos que pagar! Mira, me están choreando, ¿has visto? No, tienes que pagar lo que dé. No, definitivamente. Enseguida volvemos, vamos a la pausa. Que se haga mi luchar, se dice, ¿no? Sí, sauna, no sé.